¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y tenemos... ¡Hoy no! Menuda sos un vídeo Tenemos que escapar de la casa del team Pero en la casa del pasado ¡Ay mirá! Así era mi avatar antes ¿Te gustan más antes o ahora? Ahora, igual te digo, eh Creo que tengo que cambiarme de ropa ya, eh ¿Ah sí? Que hace mucho que tengo esta ropa y me voy a cambiar ¿Qué? Estaba bien fea ahí, eh ¡Oh! Estaba bien fea, estaba re piola Pero ahora estoy mal A ver, tengo que decir que este pelo está guay El tuyo ahora está mejor El tuyo ahora está mejor, pero está guay, dime August Estaba kawaii No, no, August, cuando te la veas a ti vas a flipar No, no, Dani, no, no, no Para Augusto siempre estuvo igual, solamente que con su traje de vampiro ¡Es verdad! ¡Ahí me morí! Yo también Nos morimos todos Nos morimos todos Chicos, no puede ser tan difícil, eh Uno, hay que pasar bien Dos, tres ¡Me morí! ¡No, Dani! ¡Uy, me morí! ¡Paren, paren! Hay que hacerlo bien, que yo esto lo... ¡No! ¡Está muy difícil, chicos! No, callate, no digas que lo pasé, que todavía no lo pasé, me vas a mufar ¡Lo pasé! Ok, con cuidado ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Pío! ¿Es imposible? ¡Pero está re difícil? ¡Ay, Dani! ¿Cómo puede ser que vos estás desde la compo y seguís en el teléfono? ¡Eso! No, chicos, no puedo Nadie dijo igual de señor pato ¡No! ¡No! ¡Paren, paren, 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 paren! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Dani! ¿Qué haces en paños menores? ¿Por qué sin camiseta, Daniel? Porque está mamadísimo No sé Pero para, tampoco hay tanta, tanta diferencia ¡Vamos! ¡Que nos va a matar algo! ¡Ay! ¡Que me ha matado algo! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Ah, no! Ni idea que lo mató ¡Qué carajo! ¡Ah, la pared! ¡No! Ese pedazo de la pared te mata Meli está ahí, no puede pasar el primer nivel ¡Venga, Meli! ¡Ayuda, por favor! ¿Vieron, chicos? Dani, te digo algo Para, dime Van como ocho años del team y Melina sigue sin poder ganar un nivel ¡Ajaja! ¿Qué era? Y aquí hay un gato, está Mila ¡Era de Mila! ¡Miren, chicos, lo estoy pasando! ¡Mira, Mila, Mila! ¡Yo me morí! ¡No te creo! ¡Se murió otra vez! ¡Adiós, Melina! Melina, no pasa nada Me mató Mila en eso Esto Esto es vida Pero para, es raro ¡No! Además tiene la M en la frente ¿En serio? ¿En serio? Sí, mirad Machine Mila Es verdad, tiene una M en la frente ¡No, me morí! ¡Otra vez! Para, 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 para Daniel, ¿qué pasa? Es que estoy empezando a tener problemas Augusto se ha muerto también Venga, tío No podemos ser tan malos, ¿eh? Ahora te lo gano No podemos ser tan malos Tres Ahí está Pero si además era muy fácil No, Augusto se murió ¡Bravo, Meli! ¡Bravo! ¡Bravo! Mentira, no van ellos Mentiroso, carabioso ¿Qué? Me siento un gusto Por favor Soy mí misma ¡Ay, es verdad! Nadie ha dicho nada de la abuela Es verdad ¡No, no! ¡Que habla! ¡Corran, corran! Pero para, está muy tranquila Voy a atar con el cucharón ¡Vaya, amor! ¡No! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Gani! ¡Que no saben nada! ¡Porra, chicos! ¡Dejápense! Si no, la abuela no nos va a dejar escapar ¡Ey! Llegué hasta arriba ¡No! ¡Gusto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tengo? ¡No me digas! A ver, ¿qué tengo? ¡No! ¡Augusto! ¡Eres un vampiro fashion! ¡Hola, Augusto! ¡Augusto! A ver ¡Hola, Augusto! ¡Augusto! ¡Para que me quiero ver! ¡No! ¡No! ¡No te haces a la naranja! ¡No toques la naranja! ¡No, Melina! ¿Qué haces? ¡No te haces tampoco! ¡No! ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Con dos horas ganando el nivel A ver, era un poco obvio para mí Pero bueno Augusto se volvió a morir ¡Onda! Augusto no quiere verse a sí mismo en el pasado No será este el obvio más lamentable de la historia que estamos jugando Te digo también, está súper tierno esto, eh Hay perezosos, pingüinos ¿En serio? Sí, hay un nivel que es de perezosos ¡Sí! A ver No, para este era yo Sí, eras vos Pero estoy blanco ¡No! ¡Qué horrible! ¡Augusto! Bueno, a ver Que tenía su pacha, eh Estaba lo horrible, no estaba así Tienes prácticamente los mismos A ver, sí, le cambió ahora Ahora está cuadrado El tono de piel La ha cambiado Chicos, igual Hay algo que nunca les conté Pero... ¿Qué? Mirá Si salto Es como que no tengo nada abajo mío Mirá ¡Augusto está desnudo! ¡Augusto pervertido! Ok, ¿Melly? ¡Ay, Melly! ¡No! ¡Se murió! ¡Ay, Melly! Bueno, Melina Si quieres continuamos ¡Augusto, cuidado! Es que estuvo a punto Ok, cuidado ¿Son pingüinos o perezosos? Son pingüizosos ¿Pingüizosos? ¡Pingüizosos! Ok Para, a ver, voy Con cuidado ¡No! Evelyn ¡No! ¡No! ¡Pero chicos! ¡Soy de mono! ¿Qué son de Oliver? ¡Oye, estoy de mono! ¡Ay, mirá! ¡Me lo tomó! ¡Mirá! ¡Mi cabeza cayó acá! ¡Ay, me tocó el checo! ¡No! ¡Carayosa! ¡Sí! Como diría Augusto Están en modo Melina ¡No! ¡Oh, Melina! Pero no, pasa nada Tú estás Tú estás siempre En nuestro corazón ¡No! Esto, eso te pasa Por decir cosas De ese estilo, ¿ves? ¡No, Melina! ¡Mirá, hay un pato! ¿Y por qué hay un pato mafioso? ¡Sí! ¿Y qué? Hay un pato ángel Un pato mafioso ¡Chicos! Ya llego Ya llego el nivel de Augusto ¡Ah! ¡No! Se murió justo al lado No me digas Bueno, chicos Nos quedamos Para Mira, hay grifos Por cuando jugamos a Domi ¡Uy, de verdad! Pero yo me quedo con el pato mafioso, ¿eh? No, no Para, 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 para Igualmente tengo que deciros una cosa ¿Qué cosa? Y es que a Domi Siempre ¡No! ¡No, me morí! A Domi siempre ¡No! Pero caíste en el checkpoint ¿Vos decís? Creo que te lo va a tomar ¡Sí! ¿Viste? Me lo ha tomado No, chicos Me volvió a morir ¡Está Humita! ¿Qué? ¿En serio? ¿Está Humita? Pero está hasta Humita Y yo no ¿Qué? Está hasta Humita Y yo no Nada, pero lo más importante Es verdad Ha salido la abuela Y no ha salido Meli Ha salido la abuela Y no ha salido Melina Ahora va a salir Ahora va a salir Estoy segura ¿Melina formaba parte del team en esa época? Mi cabeza tocó Mi cabeza tocó Por favor ¡A gusto no tocó! ¿Cómo que no? ¡A gusto no tocó! Decime que sí Mira, por un centímetro ¡Sí! ¡Ay, Humita! Es verdad Hay un hurón Písenle la cabeza a Humita No quiero pisarle la cabeza a Humita Pero da igual Tiene la cabeza dura ¿Es un hurón? Como una madre No, es un hurón Pero lo que pasa Es que no quiero pasarle por arriba de la cabeza a mi hurón ¿Sabes? ¡No! ¡A gusto! Esto está haciendo ¡Ah! Esto está haciendo ¡Ay! Me morí ¿Qué es eso? Hasta las piedras tienen un lugar y yo no Esto está haciendo un Squid Game, ¿eh? ¿Sólo puede quedar uno? Pará Tiene que llegar a estar Meli Pará Yo voy a buscar No, chicos Olvídense de mí Yo sigo la parte de la abuela Rita Que no, que no No, pero tiene que estar tu nivel Tenés que estar vos también Es verdad Ah Bueno, a ver Sí Hay cajas No, no, chicos ¡Qué triste! Hay cajas y no hay Melina Hay cajas Me parece que el que hizo Joby no me quiere Hay cajas y creo que es Tadina.exe ¿En serio? Ya, ya, ya Ahora lo confirmo Ahora lo confirmo Creo que es Tadina.exe Mirá Hasta Lina.exe y yo no Hay un nivel de mi perezoso Cuidado Vale Ahí, ahí No, esto es imposible Están igual, me esperan, loco Se refueron No, pero a gusto Tranquilo Yo estoy muy cerca Mentiroso No, me morí Cuidado Qué mentiroso ¿Qué es eso? A ver Bueno, no sé si es Hay un pato malvado No sé si es Lina.exe Pero que es una estafa esto ¿Por qué? Porque me estafa No pasa nada Dale, Dani, seguí Que quiero ver si estoy yo Tranquila, Melina Nadie me quiere No, yo soy un pato Que sí, Melina Que vas a estar A ver, ahí voy Hasta Piggy No, no, no Hasta Piggy No puede ser Está el casamiento lineal Está y yo no Que no pasa nada Capaz que estás Vamos a ver Más adelante Más adelante No, que no Bueno, a ver No sé por qué ha puesto Nuestro casamiento Como si fuese el infierno Es verdad Es verdad Lo ha puesto con fuego Y cosas así Que es como Los patos endemoniados No lo entiendo No lo entiendo Y encima Mira, aquí pone en grande El casamiento lineal Y todo en llamas Y encima hay gente muerta ¿Qué? Es verdad Mirá, hay cuerpos por ahí Hasta que la muerte los separe Pues ya los va a separar No, no, no No entiendo eso No entiendo eso del casamiento ¿Qué? Voy, voy, voy para allá Voy para allá A ver lo que es Mira eso ¿Ves? No puede ser Está súper creepy Una boda sangrienta ¿Qué onda? Mal ¿Esto es Juego de Tronos o qué? Cuidado Cuidado Vale, ya me lo estoy pasando Dale, a ver si está Meli Ok, bueno Estoy entre los cadáveres Seguro Aquí no está Meli Aquí tampoco está Meli No está Meli No está Meli No está Meli No está Meli Meli, muy bien Seguí viva Meli, estás ahí ¿Eh? Estás ahí, Meli Estás ahí Estás ahí, Meli No hemos tardado 50 Ay, que me he muerto Pero está Entre los patos malvados Creo, creo Que eres tú No estoy seguro No puede ser, chicos No estoy seguro Me siento orgullosa No, para, que capaz no eres tú, eh Ahora no era ella A ver, cuidado 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 Y... Sí está Meli Sí es ella Él está Creo que le cargó mal las camisetas Porque ni Meli Ni tiene camisetas Sí, estamos todos Ahora el que falta es August Lo perdimos Es verdad August, ¿dónde estás? No estoy ¿Cómo ya no estás? Ahora te descargan atrás a vos Ahora yo quiero aparecer No Y para quien se haya quedado hasta el final El final es un pato demonio encarcelado Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!